Os enseño mi fotoprotector preferido para retocarme con el maquillaje puesto. Ya os he dicho muchas veces que suelo ir maquillada, me pongo la fotoprotección primero y encima el maquillaje que suele llevar protección. Entonces, ¿cómo me retoco? Tenéis varios formatos para elegir. En Derma4U tenemos otros formatos. Algunos son en brocha, pero a mí me gusta más este toque, el Cushion de Heliocare 360. Color Cushion se llama. Entonces, viene con esponjita y tiene como una esponja impregnada, os la enseño, para que impregnéis la esponja y os retoquéis el color. Que no hace falta, bueno, no, si voy a decir que no hace falta, que es que viene con el espejo, con lo cual es súper cómodo. Te lo reaplicas y te sirve para darte otro toque de maquillaje, que muchas veces ahí me ha salido esta imperfección y otra, y encima reforzar la protección, que sabéis que en verano debemos estar más pendientes y que no vale con la que nos ponemos solo por la mañana. Bueno, si os gusta, si os soleis maquillar, creo que os va a venir súper bien. Color Cushion Compact. Ah, y se me olvidaba que tiene dos tonos. Ese es el tono bronze, que yo uso este. Yo uso el tono base, que es más clarito, pero las más morenitas, el tono bronze, se acopla muy bien a los distintos tonos.